Recibe un pase fantástico. Infracción, falta, tiro libre. Veremos, le dará de ahí al arco. Inmejorable chance para un especialista en tiros libres. ¡Gol! ¡Qué golazo, por favor! Marcó un golazo impresionante. ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! Convierte en otro gol, en apenas unos minutos. La clase que tiene este hombre es impresionante. ¡Cómo le da el balón! ¡Magnífico! Vean cómo elige el lugar. Y le pega como los dioses. Es el único que puede hacer este tipo de cosas.